Yo tengo que con todo mi corazón comunicar aquí y decir que hay gente que viene arrastrando desde el año 2010 al 2022 los mismos problemas de inestabilidad, de rebeldía, de comenzar cosas y no terminar lo que comienzan, de necesitar demasiada aprobación para poder hacer lo que tienen que hacer, de detenerse solamente porque no tienen nadie que los motive. ¿Cómo podemos avanzar así? La motivación tuya no puede venir de forma primaria desde afuera. Tu motivación tiene que salir desde dentro. Cuando sale desde dentro tú no vas a necesitar a un ser humano diciéndote si lo hiciste bien o si no lo hiciste bien. Los aplausos no van a ser necesarios para ti porque tu motivación viene desde dentro. Pero ¿cómo yo puedo ser motivado desde dentro cuando estoy conectado con el Dios que vive dentro de mí?